Análisis en tiempos del coronavirus. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos, como siempre, por estar del otro lado. Hoy es martes 10 de noviembre, son las 6 y 2 de la tarde, como siempre, es un placer. Recuerden que nos escuchan no solamente en el dial 106.5, sino también en todas nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, por supuesto, también en nuestra aplicación, que pueden descargar en el App Store y en Android de Radio Fuego para escucharnos en cualquier momento. Le hemos dedicado varios días a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Vamos a cambiar un poco el tópico, vamos a irnos a elecciones nacionales, que había un tema que la noche de ayer nos ha sorprendido a muchos. Y también vamos a preguntarle al doctor Fidel Márquez cuál es su perspectiva de las elecciones americanas que están lejos de acabar, se dice el actual presidente de Estados Unidos, que parece que ya no lo es, o no lo va a hacer en enero 20. Doctor Fidel Márquez, gracias por estar con nosotros, bienvenido a nuestra casa. Gracias a ti, Enrique, como siempre, tan amable, invitándome a poder conversar al finalizar la tarde. Sí, doctor. ¿Cómo ve el país, doctor? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ve el presidente? ¿Cómo ve las elecciones? A ver, mire, en primer lugar, hemos tenido una semana bastante entretenida, para llamarlo de alguna manera, con todo el mundo se convirtió en especialista de la política interna de los Estados Unidos, la política electoral norteamericana, ¿no? De una u otra manera. Y está bien, porque es nuestro principal socio comercial, y además porque casi, casi dos millones de ecuatorianos viven en ese territorio. Entonces, de una u otra manera, el que no tiene un ariente, tiene un pariente, ¿no? En los Estados Unidos. Y de esta u otra forma, muchos han hablado de que en Estados Unidos se definió esta vez por los millennials y por los latinos, las elecciones. Que tú te recordarás que en un programa que tuvimos ahora un mes y pico atrás, decíamos que por ahí podía estar el resultado. Y también me llama la atención que esta cantidad de especialistas de las elecciones norteamericanas que planteando y transpolando, yo envío un tuit que más o menos decía lo siguiente, que pensamos que en Estados Unidos se actúa y se piensa y transpolamos la situación latinoamericana de la democracia inmadura y deficiente que tenemos en América Latina, como si esta se pudiera transpolar a la realidad de una democracia como la norteamericana con una gran institucionalidad. Y muchos piensan que en Estados Unidos se va a dar una situación de que ya se lanzan acusaciones de fraude y se desbarata todo el sistema institucional norteamericano. Yo creo que está muy lejos de que eso ocurra. Además, si eso ocurre en una de las democracias de mayor fortaleza en el mundo, significa que el mundo y el sistema democrático como lo conocemos está a punto de desaparecer, ¿no? Eso como primer análisis. Sí, sí, sí. Y independientemente de las pruebas que esté dando, ¿no?, al señor Trump, para usted, sabiendo que es la primera vez que un presidente de Estados Unidos se pone tan pueril, por decirlo de una manera, pues, suave, habiendo perdido y no aceptando la derrota, la última vez que vimos algo similar fue con Al Gore, que tuvo que pedir el recontrol de votos en Florida, después del recontrol de votos acepta la derrota, ¿le parece que es más para criticar al señor Trump por no aceptar la derrota? ¿O cree que independientemente de las acusaciones sean reales o no, o está en su derecho de poder hacer dichas o cuáles acusaciones? A ver, no, en primer lugar, si él tiene pruebas de que hubo un determinado fraude, tiene todo el derecho del mundo a plantear y argumentar y presentarse con las pruebas. El problema está en que si, como plantean algunos analistas a nivel internacional, no tiene las pruebas y levanta esta cantidad o esta cortina de lodo, para llamarlo de alguna manera, bien eufemísticamente, y hace acusaciones y fundamentos, está enlodando la democracia norteamericana. Y si no tiene las pruebas, ¿por qué cree que lo estuviese haciendo? Bueno, ya conocemos el carácter, la personalidad del presidente Trump. Hemos visto cómo cambió la forma de hacer política desde la presidencia en los Estados Unidos y un poco más, y recordemos que daba órdenes a través de las redes sociales. Y eso, como yo digo, a él no le gusta perder ni al parchís. Entonces, en esta situación, vemos una situación que hay que ver cómo sus asesores lo llevan a que, en última instancia, al final, el establishment norteamericano y el status quo va a darle un tate quieto para que, al final, la institucionalidad se mantenga en los Estados Unidos. Porque, si nosotros analizamos, no es que solamente un estado, son varios estados, la diferencia de los colegios electorales son bastante, llegó hasta 290, y en algunos casos se habla de más de 300 votos de colegios electorales para Biden. Y todo eso nos lleva a que, yo sí creo que, en poco tiempo, el presidente Trump va a darse cuenta de que puede darse reconteo en algunos estados. Y después de eso, ya el agua tome su normalidad. Estamos viendo cómo ya el supuestamente electo presidente Biden está ya armando su grupo de transición, su equipo de transición, cómo también en la Asamblea, en el Congreso norteamericano, se está preparando esta transición. Y hasta los órganos de seguridad ya se movieron con Biden. Entonces, vemos en una sociedad donde una democracia madura, cómo va a ir ajustándose la situación. y sí vamos a ver pataleo, a mi modo de ver, pero al final de cuentas se va a imponer la institucionalidad en los Estados Unidos. Yo creo que eso es parte del proceso que ellos mismos tienen. Ya pasó con, cada 20 años pasa una situación como esta, lo que nunca se había tenido un presidente con las características de Donald Trump. Eso también es una realidad. Economista, cuando usted comenzó la entrevista, dijo con muchísima certeza que todos nos convertimos en analistas políticos profesionales, minuciosos de la política de Estados Unidos, y con razón, porque sí es importante lo que pasa en los Estados Unidos. A esto conlleva mi pregunta, ¿qué era, o cuál era el candidato, cuál era la ideología política que más le hubiera favorecido sea Ecuador o Latinoamérica? ¿a qué presidente le favorecería que estuviese en el poder? A ver, mira, aquí yo creo, en primer lugar, en el caso ecuatoriano, por como se estaban dando las negociaciones de la, como se estaban dando las negociaciones del acuerdo comercial y las relaciones bilaterales con Estados Unidos, hubiera sido más conveniente de continuar con el gobierno de Trump para que avanzara más rápido, porque, evidentemente, cuando tenemos un cambio de gobierno, hay que esperar por los ajustes necesarios que se dan y esto trae retroceso en las condiciones de las negociaciones. Además de que tiene que, va a cambiar un poco, a mi modo de ver, recordemos que los demócratas son más dados por el hecho del medio ambiente, son más dados por el hecho de defender los intereses de las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, ese tipo de condicionantes, los demócratas no las van a poner sobre las mesas de negociación y esto va un poco a retrasar los procesos de negociación que se venían dados. Pero, también soy de criterio que van a continuar estos procesos, pero no con la celeridad, porque debe venir un cambio también en los equipos de negociación por parte de los Estados Unidos. Pero, más que el equipo norteamericano, yo creo que hay que ver y esperar y en Estados Unidos esperarán qué pasa con las elecciones nuestras, porque tampoco se va a terminar de negociar antes de, si hubiera ganado Trump o si Biden toma el poder como todos pensamos, no se terminaba la negociación hasta después de las elecciones ecuatorianas y por tanto, también había que esperar por quién gana las elecciones en el país, ¿no? Así es. Por eso, más que el equipo de Estados Unidos, a mí me preocupa el equipo ecuatoriano. Así es. Economista, justamente, ya que usted, pues, justamente, siendo economista, la economía de Estados Unidos, según los números, daba a la tasa de desempleo más baja en las últimas cinco décadas y el presidente Trump, pues, le cae el coronavirus, pero, antes de las elecciones nos llega esta noticia, que yo ya he dicho, como siempre, CNN no la va a publicar, la economía de Estados Unidos creció una tasa anual récord de 33,1% el último trimestre, estamos hablando de esta noticia que salió unos pocos días antes de la elección. ¿Qué va a pasar con la economía estadounidense que estaba tan bollante con el señor Trump? ¿Usted cree que a las manos de Biden podría estar tan bien como estaba con él? ¿Cree que va a descender? ¿Cree que va a poder reconstruir lo que construyó Trump en sus primeros dos años de presidencia? Sí, mira Ricky, yo lo que creo que vamos a tener, y esto se está viendo y por eso también ese crecimiento un poco, ya con los resultados preliminares, ¿qué pasó? empezó a tener un fortalecimiento del mercado de valores en los Estados Unidos, las bolsas de valores empezaron a recuperarse y eso es lógico, ¿por qué? Porque se espera que se traslade hacia la economía, empiece a calentar motores más por el lado de la parte financiera, es decir, de la parte de la economía de bonos, papeles y la parte accionaria, que por el lado de la economía real de la economía que valga la redundancia que es más o menos lo que impulsaba Trump, ¿no? Entonces vamos a tener crecimiento por el lado de los mercados de valores y no por el lado de la economía real de la economía. Entonces, esto nos lleva a que, ¿y a qué se debe esto? A que se espera que se regrese un poco al incremento de impuestos que es lo que un poco caracteriza el criterio de cómo hacer economía por parte del gasto público y de los gobiernos demócratas. Entonces, ahí vamos a tener un poco el péndulo, ¿no? ¿De qué parte de la economía es la que se va a mover? En el caso, yo creo que se va a ir moviendo como una recuperación de los mercados de valores. Y para terminar el tema de Estados Unidos, sabiendo pues que la política de Biden ofrece aumento de impuestos, esperan fortalecer el sistema de Medicare de seguro de Obamacare, como usted lo dijo previamente, pues mucho cuidado con el medio ambiente, renegociar el Tratado de París, etcétera, etcétera. Para hacer un resumen sin tener que estar arista por arista, ¿cómo vean los Estados Unidos? ¿Cómo va a cambiar sustancialmente en comparación de Trump a Joe Biden? A ver, Joe Biden va a enfocarse fundamentalmente a proteger a la población en la parte de salud. Y ya su primera manifestación fue crear el grupo de expertos para enfrentar la pandemia. Entonces, ahí empieza a diferenciarse de la política que seguía Trump y le va a caer con fuerza, a mi modo de ver, a lo relacionado con el Obamacare, va a haber una recuperación con relación a esto. Creo que también, como ya planteó, va a tocar la parte de los migrantes, que fue una de sus propuestas de campaña y en este sentido se esperan en los primeros 100 días del gobierno de Biden que esté enfocado en primer lugar a la defensa de la salud pública y buscar los mecanismos para un poco dar una imagen de mayor preocupación por el lado de enfrentamiento a la pandemia. Y por otro lado, apostar también a apoyar a los migrantes, sobre todo aquellos que tienen y que le dieron el apoyo fundamentalmente en las elecciones. Yo creo que por ahí va a estar moviéndose lo de Biden y por otro lado va a, de una u otra manera, sí a tocar la parte impositiva, que yo creo que por ahí puede estar también para poder tener los recursos. Hay que ver si logra compaginar los criterios y cómo termina el 6 de enero también, que esto es importante, la composición del Congreso norteamericano tanto en el Senado como en la Cámara. Economista, pasando al Ecuador, nos llega ayer una noticia que creo y el Partido Social Cristiano han impugnado en justicia social que pretendía escribir la candidatura de Álvaro Novoa. Si es que se llegase a plasmar la candidatura de Álvaro Novoa, ¿cómo cambiaría el escenario político del país? Porque desde un principio se decía Arauz como candidato de Correa va a ser protagonista, Guillermo Lazo y Jaime Nebot finalmente se unificó la derecha, así que van a ser los segundos protagonistas y por ahí está Pachacuti con Jaco Pérez que según varios analistas políticos que han estado aquí me han dicho que ya han sobrepasado a Lazo en las encuestas que ellos manejan. ¿Cómo cambiaría la situación política en las campañas presidenciales con Álvaro Novoa también como candidato? Sí, mira, yo creo que tenemos que, en primer lugar, hay que esperar que dice el Consejo Nacional Electoral, porque tiene siete, ocho días para ver si acepta o no la candidatura del abogado Álvaro Novoa y del economista Lleno Cornejo que es el binomio, ¿no? Entonces, esa candidatura muchos plantean que viene a restarle votos a Lazo, ¿no? y por ahí un poco parece que es el análisis que hicieron desde Creo y Partido Social Cristiano y de ahí la propuesta que hicieron al Consejo Nacional de Impugnación. Yo tengo un análisis un poco más fino con relación a eso y es en el sentido de que, dadas las características del candidato Álvaro Novoa, de la llegada que tiene, porque recordemos que Álvaro de una u otra manera ha estado constantemente en la palestra pública del país en los últimos cinco o seis hasta yo diría diez o doce años, ¿no? Sí. Y entonces es bien conocido y además tiene una llegada desde el punto de vista jocosa para llamarlo de alguna manera, recordemos lo del huracán y otra serie de eventos que de una u otra manera en las redes sociales se ha mantenido el abogado Novoa presente, pero ¿qué criterio tiene la población? y esto, más que todo esta parte que le da notoriedad y permanencia en las redes sociales, yo creo que no debemos pensar nosotros en el Álvaro Novoa que está en las redes sociales, sino en el Álvaro Novoa que es y qué percepción tiene el pueblo de él. Y yo creo que Álvaro Novoa tiene una llegada que pudiera estar restando votos a Arauz, fíjate lo que te estoy diciendo porque es el empresario que ya lo alcanzó todo, que maneja empresas, que la población lo ve como alguien que las intenciones que tiene no está asociado directamente a determinada partidocracia porque si analizamos nosotros a Álvaro Novoa si bien ha ocupado puestos públicos han sido puestos como cuando estuvo en la Junta Monetaria muy técnico en el gobierno del presidente Bucarán, Aldala Bucarán y este tipo de cosas nos pudiera decir a nosotros que Álvaro Novoa de concretarse su postulación yo creo que pudiera estarle quitando votos tanto a la derecha como a la izquierda y esto sería interesante porque habría que ver cuál es su plan de gobierno cómo lo presentan pero también qué tipo de campaña va a realizar y recordemos que Álvaro Novoa si es una gente muy conocida que tiene presencia en todo el país y además es reconocido como un empresario pero la pregunta del millón es por qué tan tarde y con qué objetivo porque si es que nos ponemos a pensar por así decirlo los puestos de la alineación titular ya estaban ocupados ya sabíamos cuáles iban a ser los candidatos ya sabíamos cuáles iban a ser los partidos protagonistas y Álvaro Novoa se quiere lanzar con un partido que no es el suyo casi que improvisando con qué expectativa usted cree que tiene la expectativa de quitar votos o realmente tiene una expectativa de ser presidente de la república Sí, a ver, mira yo quiero pensar y esto es un criterio que te doy que a Álvaro Novoa no le permitieron ir con su partido que era lo que lógicamente pensábamos desde un inicio ¿no? y además que tenía encuestas o sondeos de opinión para llamarlo con propiedad Álvaro Novoa tenía en los sondeos de opinión tenía buena aceptación en sus inicios todos recordemos eso ¿no? y que se discutía sobre sobre esta temática pero también recordemos Ricky que en un momento determinado cuando quiso ir parece que o no llegó a acuerdo con este mismo movimiento ahora un mes atrás y y al parecer a este movimiento que es un movimiento que que tiene en una formación bien extraña pudiéramos decir que es la oportunidad que se le dio Álvaro y además al ver a mi modo de ver y esto es una lectura y estoy especulando totalmente y lo digo abiertamente el estancamiento que están teniendo los diferentes candidatos debe haber pensado que existía todavía por los sondeos de opinión previos que se tenían que tenía la posibilidad de llegar a alcanzar la presidencia porque no creo que alguien como Álvaro Novoa se lance para ser un chimbador de votos creo que se está calculando y está pensando que realmente si puede llegar porque además en el sentido de que al tener y haber una gran indecisión a mi modo de ver por parte de muchos votantes que todavía hay que entrar a analizar el nivel de indecisión que existe en el país es enorme y además también recordemos que va a estar el voto de rechazo a los políticos de siempre y el voto de rechazo a la llamada grupo de Correa ¿no? Entonces ese tipo de cosas pudiera estarse pensando que pudiera ser la opción que puede tener un candidato como Álvaro Novoa empresario que supuestamente dirige empresas sabe cómo organizar empresas y que le pudiera ser atractivo al común de los ecuatorianos yo creo que por ahí pudieran estar una serie de cosas y además recordemos que Álvaro Novoa tiene también intereses económicos sus empresas en muchas provincias del país y por tanto es conocido como generador de empleo que es uno de los grandes problemas que tenemos en el país economista para terminar y agradecerle le pregunto Héctor Céspedes aquí en Radio Fuego 106.5 y Osvaldo Moreno Ramírez ambos me dijeron que en encuestas generales según la información que ellos tenían Pachacuti con Yacu Pérez a la cabeza ya han sobrepasado a Guillermo Lazo y si es que no hay una segunda vuelta obviamente lanzando un vaticinio a meses todavía de las elecciones si es que no hay una segunda vuelta Arauz Yacu ganaría Arauz en primera vuelta ¿a qué le huelen las elecciones? ¿cree que este análisis puede ser certero de Héctor y de Osvaldo? Bueno Héctor y Osvaldo los dos son muy serios en sus análisis y deben tener información para poder dar esa situación yo creo que estamos a mucha distancia de eso para tener ese vaticinio y ellos están haciendo una lectura como se hace siempre de una fotografía en un momento dado que es el momento en que ellos vieron esa información que además no estaba Álvaro no estaban definidos los 16 o 17 que van a ser al final creo que son 16 al final de los candidatos que se tenga a la presidencia pero de mantenerse las situaciones que están hay que ver las lecturas que se tienen y además yo creo que hay un voto que tenemos que entrar a analizar yo creo yo creo que los jóvenes son los que van de una u otra manera a decidir las elecciones en el Ecuador en el próximo año ¿y a quién cree que se inclinarían los jóvenes? hay que ver quién logra llegar a los jóvenes con su discurso y además con propuestas que le sean interesantes a los jóvenes porque recordemos que los jóvenes tienen un segmento importante de la población que es la gran mayoría de los votantes y por tanto tienen que ser atraídos con un discurso fresco que no necesariamente el discurso fresco lo tiene el más joven veamos en Estados Unidos que ocurrió ¿no? claro entonces tenemos que aprender a leer en estas situaciones y yo sí creo que una cuestión era la lectura que hicieron Céspedes y Moreno en su momento de la fotografía de ese entonces y qué va a ocurrir a partir de ahora ya cuando se lance la voz de arrancada de la carrera proselitista que tiene que hacer los diferentes binomios y cómo logran trasladar sus inquietudes a los jóvenes y cómo presentan cómo salir de la crisis porque todo el mundo está esperando qué nos dicen cómo vamos a salir de la crisis y salir de la crisis no significa que yo voy a traer el dinero que yo voy a no, no, no señores salir de la crisis significa cómo vamos a enfrentar la pandemia y cómo vamos a comer así de sencillo y eso es lo que la gente está esperando que se le diga cómo puedo tener empleo cómo voy a cuidar a mi familia cómo me va a llegar la vacuna y cómo vamos a lograr que todos tengamos una mejor vida el año que viene si es que logramos llegar Más claro imposible doctor muchísimas gracias por la entrevista aquí en Radio Fuego 106.5 gracias a ti Ricky un placer como siempre análisis en tiempos del coronavirus virus